Personero, este personaje chavacano, deslenguado, que fue viral hace unos días, haciéndose pasar como hijo de Juan Ramón Gómez Díaz. En unas fiestas patronales, a la reina de las fiestas la engañó. La ridiculizó y se burló de ella, de una jovencita, ofreciéndole un apartamento, miles de dólares y un vehículo. Todos conocemos la historia de este impostor, que ahora es un chavacano, es más chavacano, de lo que fue, porque ahora hasta está haciendo comerciales y muchos lo están utilizando para sus negocios. Bueno, pues ahora este descarado, en forma de burla, dice que gracias a él, esta jovencita, ha podido conseguir algunos obsequios que le han llegado, la reina. No le bastó con burlarse de ella, ahora se jacta de decir que lo que ella ha podido conseguir se lo debe a él. Estas expresiones me duelen porque no me gusta que se burlen de la inocencia, no me gusta que se burlen de la gente humilde, no me gusta que jueguen con los sentimientos de la gente de escasos recursos, de los pobres. Entonces, usted no puede jugar con la sensibilidad del ser humano. Y este personero, este bufón, ha querido burlarse de esta jovencita. Yo creo que ustedes escuchen las expresiones de risa, de chercha, de esta figura de Jarabacoa. Veamos. No te quedaste con el apartamento de la cerebe, te difama, no me diste la gracia. De antes de darle gracia primero a Dios y a mí, porque tiene aditiva con nosotros, si no es por mí. Porque yo sí tengo lo mío de verdad. Ya tú sabes, el patrón de Jarabacoa. No te quedaste con el apartamento de la cerebe, te difama, no me diste la gracia. De antes de darle gracia primero a Dios y a mí, porque tiene aditiva con nosotros, si no es por mí. Porque yo sí tengo lo mío de verdad. Ya tú sabes, el patrón de Jarabacoa. Bueno, ahí está el patrón de Jarabacoa. Tiene hasta su nombre artístico, ¿eh? Qué figura, qué figura, cuántas cosas tenemos que ver en los medios de comunicación, ¿eh? Se tiene que ver de todo en los medios de comunicación. De verdad que uno no sabe ni qué decir con todos estos locos que aparecen en los medios. Ahí está el loco viejo de Jarabacoa. Una verdadera vergüenza.